Bien, estamos de regreso, quiero agradecer que esté aquí con nosotros de manera presencial, Saúl Mora, gracias por permitir platicar con nuestro auditorio, también tenemos a Aurelio conectado, ¿verdad? Perfecto, tenemos a Aurelio Lipio también para platicar sobre un tema que ya lo veníamos revelando desde el principio de semana, es inminente que habrá otra nueva ola de COVID, el día de ayer el secretario de difusión de la salud, Hugo López-Gatell hablaba sobre una posibilidad ya clara, inminente de que el COVID haya llegado para quedarse, entonces, ok, viene una quinta ola, sabemos que hay países que han ya entrado en esta quinta ola, pero obviamente no es lo mismo y no hay por qué alarmarse, porque una, estamos vacunados, que ese es un tema importante, ¿cuándo viene la siguiente jornada? Y dos, ya es una cepa que no ha sido tan agresiva, que ya no ha tenido consecuencias fatales y por eso quisiera platicar con ustedes, con nuestro auditorio y con nuestros panelistas, ¿cómo estás? Buen día, gracias por estar aquí de nueva cuenta, ahora de manera presencial. Afortunadamente bien, Félix, es un placer estar nuevamente con ustedes de manera presencial, que hacía bastante tiempo, pues desde el inicio de la pandemia, que no pudimos ya regresar acá. Es un gusto ver aquí a los buenos amigos, a Mike, aquí en el piso y a la gente en producción. Un gusto saludarlos a todos. Pues aparentemente viene una quinta ola, como bien dices, pero luego de las expectativas que generaron las anteriores olas y que nos dieron más tranquilidad adicionalmente a las vacunas que todos estuvimos ya adquiriendo, a excepción de algunas personas que se resistían a vacunarse, lamentablemente y quizá eso haya influido para que no pudiéramos domar todavía este bicho, ¿no? Pero bueno, yo creo que a lo largo de este tiempo, la gente ya nos hemos acostumbrado más a vivir con esta pandemia, quizá eso influye también con esa visión del Secretario de Salud en el sentido de que llegó para quedarse. Creo que además el cuerpo ha estado asimilando ya de manera distinta, junto con la vacuna, los efectos del virus no son tan nocivos ya, afortunadamente. Sin embargo, no hay que descuidar, creo yo, porque precisamente por los cambios que han venido haciendo, los síntomas ya no son los mismos. Así es. Entonces no vaya a ser que estemos con la tranquilidad de que no tenemos nada sin seguir atendiendo las medidas preventivas, como el uso del cubrebocas, el lavado de las manos, la sana distancia, etcétera. Sobre todo en los lugares concurridos y cerrados, ¿no? Sí. Y que por esa razón podamos inducir en un riesgo a personas inocentes y propensas a sufrir severos daños por esta pandemia, el virus. Entonces yo creo que sería conveniente, sería prudente también continuar con esas medidas que aparentemente, como vimos en la realidad, en la mayoría de los lugares ya es común que no se use cubrebocas. Los aforos es al 100% en restaurantes, bares, lugares públicos. Bueno, incluso se emitió un decreto mediante el cual ya no es necesario o obligatorio el uso de cubrebocas, ¿no? Entonces yo creo que ya ahora la mayor parte de la responsabilidad está en uno mismo, en la sociedad. Esa es mi opinión, Félix. Sin duda alguna. Aurelio, ¿cómo estás? Buenos días, tu opinión al respecto. Hola, Félix. Muy buenos días. Muy buenos días para ti, para Saúl. Un gusto verlos ahí en el estudio. Efectivamente, a mí también me invitaron, pero por cuestiones de trabajo, porque ahorita salgo corriendo. No pude asistir, pero con el gusto de saludarlos ahí a mi gran Miguel Eiva y a toda la producción y sobre todo a tu auditorio. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Aurelio. Quinta ola. Fíjate que me parece que lo que tú comentas es cierto y lo hemos comentado casi al inicio, que esta pandemia llegó para quedarse y que afortunadamente por las acciones del gobierno, por las propias acciones de la sociedad, fuimos disminuyendo este virus o este COVID-19 de manera gradual. Dos años y meses nos costó y bueno, llegamos a un término en el cual efectivamente ya no era tan delicado a la situación que vivimos, porque vivimos una situación mucho, muy complicada al inicio. Recordamos 2019, 2020, terrible, ¿no?, que veíamos algunas cuestiones delicadas en todo el país. Pero bueno, gracias a las medidas se ha tratado y ya se ha logrado reducir un poco. Ahora alertan por una posible quinta ola de COVID-19, Félix, Saúl, y dicen los expertos que hasta por un 10 por ciento ha crecido la incidencia. Nosotros, bueno, en lo personal escuchamos, vemos las noticias y todavía se sigue hablando de los contagios. Antes, unos días atrás, se hablaba de que eran 5, 10, 15 contagios en Michoacán y la incidencia siempre era más en Morelia. Sin embargo, decían que no había hospitalizados ni muertes. Ahorita sí ya vemos que hay hospitalizados, sabemos que hay, han fallecido, no en la proporción de antes, pero sí ya tenemos ese tema y que no nos queda otra más que lo que señalaban ustedes puntualmente. Cuidarnos, es cierto, hay lugares públicos en los que a veces vemos todavía personas sin cubrebocas. Y esto lo digo porque en lo personal, si yo que acudo al Supremo Tribunal de Justicia, yo veo a la mayoría con cubrebocas. Si voy a hacer eso, veo a personal con cubrebocas. Si no, no te dejan entrar. En la Universidad de Michoacán, en áreas públicas también a cubrebocas. Y eso es parte importante en los ciudadanos, que nosotros mismos nos cuidemos. Ya en espacios abiertos, digo, ya se permite ya no estar con el cubrebocas. Y en el servicio público también yo he visto que los conductores piden y expliquen el cubrebocas. Y eso es importante, eso debe de ser ya de manera constante y siempre el tema de que debemos de cuidarnos nosotros mismos para poder seguir bajando esta incidencia y pues irla disminuyendo de esta manera. Pero yo quisiera decir, fíjate, por ejemplo, en el fútbol, a mí que me encanta el fútbol, decía el otro comentarista, que es muy curioso porque a nosotros cuando entramos a jugar fútbol, tenemos que requisitarnos con el árbitro, con el cubrebocas, Félix, Saúl. Pero ya cuando vamos a jugar once contra once, nos quitamos el cubrebocas. Y ahí es cuando se expira saliva, de todo. Y digo, esto creo que se debe de tomar otro tipo de medidas para que no se incremente este porcentaje que ahora vemos que es el 10% en los contagios que tenemos del COVID-19. Una enfermedad que no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto, hay que conocer al respecto. Yo creo que ojalá ya hayamos aprendido a ser más higiénicos, a ser más cuidadosos con nosotros mismos, con nuestros familiares. Ojalá que hayamos aprendido que el lavarse las manos es bueno en todos los aspectos. Y también habramos, hayamos aprendido a que en torno a esta enfermedad, que bueno, hay que cuidarnos, hay que fortalecer nuestro sistema inmunológico con una mejor alimentación, con ejercicio, no sedentarismo. Eso va a ayudar mucho a que el COVID prácticamente llegue como una gripa más, como una gripa distinta más y que podamos estar mejor preparados. Y yo obviamente, ojalá, y hacemos un llamado al gobierno federal, ya pasaron las elecciones, es importante que continúen las jornadas de vacunación. Ya vimos un oasis de ya prácticamente dos meses en donde la palabra vacunación, COVID, no la hemos escuchado por ningún lado. Así es, Félix. Ojalá que estas, vemos que las costumbres hemos aprendido a convivir con el virus ya de manera normal, prácticamente normal. El cubrebocas, el gel ha sido, ha pasado a formar parte de nuestros accesorios ya de uso común, los traemos en el carro, en el mochila, en la bolsa, las mujeres, en todos lados. Entonces, eso hace bien a la comunidad en general porque además también inhibe la propagación de otras enfermedades, no solamente el COVID, la simple gripa, alguna otra enfermedad contagiosa, sobre todo en los tiempos que vienen. Y es más higiénico ya incluso en los puestos callejeros, de tacos, de cualquier alimento, pues ya tienen su gel, ¿no? Y el que despacha ya trae su cubrebocas. Así es, entonces eso ya contribuye a que en lo general, en cuestión de salud, estemos mejor todos. Ojalá que sigamos conviviendo así. Ojalá que así sea. El cubrebocas llegó para quedarse en espacios cerrados, yo creo que en tiendas departamentales, en tiendas de autoservicio todavía se prolongará más el uso obligatorio. Sin embargo, en centros de salud, farmacias, hospitales en general, yo creo que llegó para quedarse siempre. Y la verdad es que ahora que fui al Seguro Social a surtir una medicina y que veo a todos con su máscara, ¿por qué no fue siempre así, no? ¿Por qué no fue así? Si aquí conviven personas enfermas. Tenía que llegar el virus para adecuar las cosas, adoptar estas medidas, estas normas de higiene. O sea, tenía que llegar una pandemia para enseñarnos a que nos tenemos que lavar las manos antes de comer. Gracias. Por el amor de Dios. Aurelio, para finalizar, ojalá que al gobierno federal no se le olvide que es importante no nada más lo preventivo, sino también las vacunas y también campañas constantes para que no se nos olvide lo que nos afectó durante más de dos años. Y obviamente tu opinión sobre si pudiera una quinta ola frenar otra vez la actividad económica. No, no, no. Me parecería algo muy lamentable en nuestro país que existiera una etapa económica en nuestro país. No, no, no. Yo considero, Félix, que debemos de seguir cuidándonos primero. Lo fundamental lo acabas de cuidar tú, hacer ejercicio, comer lo más sano posible, lavarnos las manos, usar el cubrebocas y que el gobierno federal haga su trabajo. El gobierno estatal, el gobierno municipal, a quien le corresponda con las medidas necesarias y seguir con las vacunas. Sí es cierto lo que decía Saúl, hay todavía personas que no se quieren vacunar y que probablemente estas sean las que tengan realmente o que estén propagando el virus, porque a veces esas mismas personas son asintomáticas y eso es lo que puede ocasionar mayores contagios. Ojalá que no, ojalá que no se venga a esa situación que vivimos. Lo insisto, una situación terrible en lo económico, en lo familiar, en lo social, en todos los aspectos y eso nos perjudicó bastante. Ahora estamos en la oportunidad de no bajar la guardia y seguir trabajando en las medidas preventivas, cuidándonos para que esto ya no se incremente, Félix, Saúl. Así es. Aurelio, pues te agradezco mucho tu participación, que estés como cada semana con nosotros. Saúl, ¿algo que quisieras agregar? Nada más en relación al último tema que tocaba, Félix. Ojalá que el gobierno federal ya después de haber tenido bastante experiencia en este tiempo en la aplicación de las vacunas ya pudiera funcionar de mejor manera en próximos tiempos, con una mejor planeación para evitar el desgaste de muchas personas, sobre todo las mayores de edad, grupos vulnerables de capacidades diferentes, que se les complicaba la aplicación de la vacuna. Ojalá que ahora, ya con toda esta experiencia, pues podamos... Pues tan sencillo como lo hicieron en esta última jornada, en donde ya supimos efectivamente pues que ya eran los excedentes de las vacunas que querían sacar. Todos los centros de salud, así de fácil y sencillo. IMSS, ISTE, todas las clínicas, hospitales, que ya está abierta la vacuna, por el amor de Dios, a que yo pueda ir a comprarla a cualquier farmacia y que ya me pueda vacunar yo en el tiempo que mi doctor o a mí se me pegue la gana, obviamente, con la conciencia de los tiempos. Ojalá que ya pudiera hacer eso y ya no estar esperando a que papá gobierno nos ayude a sobrellevar y sobre todo por la psicosis. En cuanto veamos que empiezan a subir los niveles, los indicadores de contagios, te lo puedo asegurar, va a haber crisis, va a haber crisis psicológica. Entonces, hay que estar preparados con qué combatirla, ¿no? Sí, es correcto ya manejarla como la influenza, ¿no? Ya es una... Exactamente. ...de uso normal, cotidiano. Igual, ojalá que así sea. Saúl, te agradezco muchísimo que nos haya permitido. Un placer saludarte, Félix. Igual a toda la apreciable audiencia. Saludos para todos.